Se han tomado una serie de medidas, primeramente se estableció la denuncia penal como en cualquier circunstancia ante la policía judicial que se atiene a la causa y tengo entendido que se ha elevado hasta el fiscal de instrucción. Eso por un lado en lo que atañe al hurto concretamente, como en cualquier hurto, en cualquier delito que acontezca. A su vez, como supuestamente los autores serían personal municipal, se inicia lo que es un sumario interno, un sumario administrativo en contra de esos supuestos autores que por una cuestión obviamente de coro y respeto a las personas no vamos a dar los nombres. ¿Son dos, doctor? En el sumario aparecen dos personas, no quiere decir que en las resultas del proceso no termine siendo uno o más de los dos que estamos hablando. Bueno, concretamente lo que se hizo fue con la documental de que se había establecido en el hurto del corralón un informe del director de servicios públicos, que es el encargado del corralón, y con más otros personal del corralón, se inició el sumario. Ese sumario, además de unas imágenes filmicas, nosotros tenemos cámaras de seguridad ahí. Con esas imágenes, luego yo tomé unas declaraciones testimoniales, hablo yo porque el intendente me facultó y me dio la orden de que actuara como sumariante. Tomé unas audiencias testimoniales y con eso se estableció quiénes serían los dos supuestos autores que aparecerían desde las cámaras. Identificados ya, por supuesto. Claro, sí, pero reitero, por una cuestión de respeto a las personas, no voy a dar los nombres. ¿Cómo continúa esto? Con el decreto donde el intendente da la orden de inicio del sumario, me establece como sumariante, recepte la semana pasada la declaración indagatoria, reitero, administrativa, porque por otro lado va la cuestión penal, los sumarios administrativos, tomé las dos audiencias indagatorias la semana pasada, luego de eso ya pasamos a lo que es el proceso de prueba, que es en la etapa donde estamos ahora. La semana que viene tengo citados a unos testigos, que son otros empleados municipales, y también tengo una prueba informativa, que es a la dirección de personal para ver eventualmente si tienen antecedentes, a la fiscalía de instrucción para ver en qué estado se encuentra el curso de la cuestión netamente judicial, a la firma donde se habían adquirido los tambores, en eso es en la etapa que estamos. Posteriormente se pasa una etapa de alegatos y finalmente el intendente resuelve.